...mucho Twitter, les pido que nos escriban a arroba los frota usando el hashtag vuelo del AME que será el que estaremos utilizando para el partido dominio español para hablar del Sevilla y Canelo Golovkin también para estar comentando en un momento más en arroba los frota en fuego igual que la mesa de discusión y por aquí nos mandan un... por aquí dicen el fútbol de España es dominante justamente como decía Toño por tener un gran formillero de jugadores y buenos extranjeros también dentro de la liga es dominante porque saben jugar esos partidos internacionales en todas sus instancias también bueno